El gas te cobró de más. ¿Te preocupa dejar abierta la llave del tanque? ¿Te quedaste sin agua caliente? Utilizando gas natural obtienes lo que realmente necesitas. Porque es más económico, cómodo y seguro. Pagas sólo lo que consumes. Nunca te quedas sin gas. Y al transportarse a través de tuberías, no tienes gas acumulado en tu hogar. Gas Natural Fenosa. Cámbiate ahora contratando aquí. ¡Gracias!